¿Qué tal amigos del Piñero de la Cuenca? Mi nombre es Carlos Abad. En este momento nos encontramos navegando en las aguas del río Papaloapan, en el sur sureste de nuestra República Mexicana, específicamente en el municipio de Tlacotalpan, en Veracruz. El Piñero de la Cuenca ha venido a las fiestas de la Candelaria 2019. Aquí donde hacen una especie de pamplonada con suelta de toros. Y vean nada más lo pintoresco de estas casas. Algunas en remodelación. Este que es uno de los ríos más grandes, anchos y caudalosos de la República. De este lado mis compañeros se encuentran haciendo un reportaje. Y allá vienen más lanchas. Aquí la gente acostumbra a hacer lo que vamos a ver. Traen a sus santos. Se dice que es de buena suerte ser bendecidos. Aquí por la Virgen de la Candelaria. Virgen traída de Barcelona, España. Este municipio, por cierto, Tlacotalpan. Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1989. Y que tiene un poco de todo. Por un lado el glamour de estas casas de Texas. Siempre coloniales, pero... Pero bueno, ostentosas. Aquí se han grabado novelas, películas importantes. Si no me creen, creo que han de ser 200 metros de este lado. Al otro lado del río Papaloapan. Que es el mismo río que baña las aguas de San Juan Bautista en Tuxtepec. Y pasa por distintos municipios de esta zona sur-sureste de la República Mexicana. Viva la Candelaria, la Virgen de la Candelaria. Ella nos explicaba el director de turismo de Tlacotalpan, Veracruz. El paseo de los toros, la Virgen de la Candelaria, tiene que ver o bendecir a nuestros santos con ahuyentar a las enfermedades que en algún momento pegaron en esta zona. Mi nombre es Carlos Abad y te hemos reportado puntualmente para el Piñero de la Cuenca. Muchísimas gracias.